El 4 de diciembre se estrena en España el Puente de los Espías, la última película de Spielberg. El mítico director de cine ha compartido con informe semanal en Berlín su visión de la vida, que para él no es, en modo alguno, una guerra fría. Los reflejos tienen una profusión de significados y simbolismos en el argumento, pero es una historia sobre cómo llegar a descubrir la verdadera cara de la gente. Y un espía solo tiene éxito si te hace ver únicamente el reflejo de su trabajo, con su oficio. Así que empecé la película con el reflejo del espía en el espejo porque consideré que era un leitmotiv importante para toda la trama. Con una cámara en la mano desde los 8 años, su palmarés es tan prodigioso que conforma el ideario colectivo del espectáculo del cine desde hace 50 años. Esta lista es el bien absoluto. Esta lista es la vida. En su último trabajo, El puente de los espías, basada en hechos reales, Spielberg ha contado con la colaboración de los hermanos Cohen para el guión, Thomas Newman, la banda sonora, o Janusz Kaminski como director de fotografía. Peces. Los peces comen comida de peces. El tiburón se come a los peces, pero nadie se come al tiburón. El tema recurrente en muchas de mis películas tiene que ver tanto con historias padre-hijo como de gente corriente, peces fuera del agua que deben aprender de repente cómo respirar de otra manera, y lo consiguen de una forma completamente diversa. Me encantan las historias de ese tipo. Puedes decir perfectamente que tengo un montón de películas así. Si las revisáramos todas, se podría decir que he usado repetidamente esos principios. En tiburón, por ejemplo, el jefe de policía es un hombre muy corriente que tiene miedo al agua. Tom Hanks es James Donovan, el protagonista de la película. Un abogado volteriano. Hasta nuestros enemigos tienen derecho a ser defendidos. Otra muesca en el obelisco a la versatilidad de Spielberg. A mí me resulta fácil porque tengo siete hijos y todos son diferentes. No hay dos iguales. Lo mismo que mis tres nietos. Siempre he sido capaz de lidiar con divergencias. Soy más ecléctico que criatura de hábitos o de un estilo. No me veo imponiendo un único estilo como Curaçao o Hitchcock. Admiro la carrera de Hitchcock, pero siempre repite las mismas historias, de distintas formas brillantes, pero variaciones del mismo tema, un giro y algo que al final no te esperas. Y siempre hay asesinatos. He elegido un camino diferente para mis películas, todas distintas, como hizo William Wyler. La señora Miniver es totalmente diversa de Ben-Hur. El musical Funny Girl de su primer y único western Horizontes de Grandeza. Los mejores años de nuestra vida es una de las grandes películas de la historia y es suya. ¡Muy bien! ¡Vos los enseñaré! ¡Miradlos bien! Si tuviera que definirme a mí mismo, me gustaría decir que soy un director de personajes. Hace un siglo en Potsdam se creaba el primer estudio cinematográfico, Babelsberg, donde rodaron sus películas desde Fritz Lang a Ernst Lubitsch. ¡Eso espero! ¡Sí, espero también! El mismo director ya consagrado que, sin embargo, esperaba en la promoción del Bazar de las Sorpresas, seguir contando con el favor del público. La he visto muchas veces, pero lo he vuelto a hacer recientemente. Un muy amigo mío acaba de cumplir 40 años y su mujer le ha sorprendido con una copia del original de 35 milímetros del Bazar de las Sorpresas. La proyectamos en la Filmoteca de Nueva York hace solo tres semanas. Adoro a los directores que empezaron este negocio y probablemente, en proporción, veo más películas de los años 30, 40 y 50 que las que se han hecho en los últimos cinco años. En el Puente de los Espías, Spielberg disecciona el intercambio en el Puente Clínica de Gary Powers, el piloto del U-2 abatido sobre la Unión Soviética por el espía ruso Rudolf Eibel y el estudiante de Yale Frederick Pryor, apresado en Berlín Oriental. Nacía el mito del metadiplomático Donovan. El intercambio en febrero de 1962, seis meses después de la construcción del Muro de Berlín, supuso un oasis en plena Guerra Fría. Diplomacia constructiva de la administración Kennedy entre el desastre de la Bahía de Cochinos y la crisis de los misiles, que culminaría un año después, en 1963, con la firma de un tratado entre Washington y Moscú que prohibía las pruebas nucleares en la atmósfera. Es muy interesante porque ese puente se ha convertido en un símbolo de lo que no ocurrió. Muestran una rama de olivo en forma de intercambio de espías en un puente, cuando de hecho esa era la época del muro, del silencio de radio, no información, no comunicación, no negociación, y un solo hombre luchó contra todo eso. Hizo lo correcto defendiendo sus principios y sus valores. El puente sigue uniendo majestuoso Berlín y Potsdam. El muro es ahora una atracción turística, casi 200 kilómetros de hormigón abatidos con el fin de la Guerra Fría. El puente sigue uniendo majestuoso. El puente sigue uniendo majestuoso. El puente sigue uniendo majestuoso. Gracias por ver el video.